Ahora sí, volvemos al Ministerio de la Defensa, veamos. Estamos en tiempo real, nocturno, diurno, taciturno de todo lo que ustedes quieran. En la mañana, en la noche, en la tarde, en la madrugada, chequeo del despliegue de la Milicia Nacional Bolivariana. Que es, como ustedes saben, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana hecha pueblo. Es el pueblo hecha Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Integrada, integrada, todo ese poder popular, abrazando a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Integrado a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. A nuestra muy profesional, poderosa y bien adiestrada y bien armada Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Una ventaja que tiene Venezuela, tener una Fuerza Armada Nacional Bolivariana profesional, cohesionada, disciplinada, con una universidad militar en despliegue y entrenamiento permanente. Y tener más de 3.200.000 milicianos y milicianas integradas a todo el concepto estratégico de defensa. Así que me he venido a hacer este trabajo. Activar, ya voy a anunciar algunos de los planes que están en pleno desarrollo. Muy importante, le doy mi saludo a todos los jefes militares presentes. Quiero saludarlos porque todos están concentrados. Todos andan haciendo su trabajo. Al general en jefe, Vladimir Padrino López, ministro del Poder Popular para la Defensa. Al almirante en jefe, Remigio Ceballos Hichazo, comandante estratégico operacional. Al mayor general, Jesús María Montillo Olivero, segundo comandante y jefe del Estado Mayor Conjunto del CEO. Al mayor general, Alexis José Rodríguez Cabello, comandante general del Ejército Bolivariano. Al almirante, Giuseppe Alessandrello, Alessandro Alessandrello Simadevilla, comandante general de la Armada Bolivariana. Al mayor general, Pedro Alberto Yuliat Lartigues, comandante general de la Aviación Militar Bolivariana. Al mayor general, Fabio Zavarse Pavón, comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana. Al mayor general, Manuel Gregorio Bernal Martínez, comandante general de la Milicia Nacional Bolivariana, que lleva la voz cantante hoy. Mayor general de nuestro ejército, profesional de nuestro ejército, dirigiendo las milicias. Al almirante, Erika Coromoto, Virgüez Oviedo, viceministra de Servicios, personal y logística del Ministerio de la Defensa. Al almirante, Eladio José Gregorio Jiménez Ratia, viceministro de Educación para la Defensa. La educación. Al mayor general, Gloria Mercedes Castillo Durán, de Durán, viceministra de Planificación y Desarrollo del Ministerio de la Defensa. Al mayor general, Kevin Nicolás Cabrera Romero, inspector general de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Al mayor general, Víctor Augusto Palacios García, contralor general de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Al mayor general, José Adelino Ornella Ferreira, secretario general del Consejo de Defensa de la Nación. Y secretario del Consejo de Estado, Naguara. Ornella Ferreira. Al mayor general, Juan Manuel Taizzeira Díaz, comandante de Defensa Aeroespacial Integral. También está entre nosotros el mayor general, Domingo Antonio Hernández Lares. Comandante de la Región de Defensa Integral Capital. Hernández Lares, de aquí, de toda esta zona capital. Excelente. También está el general de división, Feliz Osorio Guzmán, rector, rectorísimo. De la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Tengo un buen anuncio, milicianos y milicianas, sobre este tema. Atención. Pendiente. Muy bien. Tremendo trabajo ahí en la universidad. También está invitado especial el presidente de la Comisión de Defensa de la Asamblea Nacional Constituyente. Líder revolucionario y comandante del ejército venezolano. No, coronel del ejército, coronel del ejército, coronel de milicia, nuestro hermano y compañero Francisco Amelías Horta, miembro del Estado Mayor de la Milicia Bolivariana y Constituyente. Y cerebro, es un cerebro. También están con nosotros los directores conjuntos del Comando Estratégico Operacional. Para que ustedes vean que trabajamos en equipo. Trabajo extraordinario en equipo. De profesionales del más alto nivel. Ético, técnico, académico, humanístico, militar, el más alto nivel. Para que Venezuela sepa que tiene Fuerza Armada Nacional Bolivariana en quien confiar. Líderes militares en quien confiar. Integrados, articulados, unidos y cohesionados más que nunca. Con la moral por el cielo. Subordinados, obedientes y disciplinados. Y en apoyo total a su comandante en jefe, Nicolás Maduro Moro y a la revolución bolivariana. Así de sencillo. Mayor General Dilio Rafael Rodríguez Díaz, director conjunto de operaciones. Ya ha recuperado. Lo felicito. Tuvo un accidente. Se cayó un helicóptero. Y Dios le puso una misión especial para que le resta de vida de aquí a 100 años. Lo felicito. Siga adelante con mucha fuerza. Igualmente está el Mayor General Hernán José Gil Barrios. Director conjunto de orden interno. El General de División César Augusto Figueira Peralta. Comandante logístico operacional. El General de División Henry Alfonso Landaeta García, jefe de la fuerza de choque. Muy bien. El Vicealmirante Raúl Rey Rivera Moncada, director conjunto de personal. El General de División Osvaldo José Aquino Lamón, director conjunto del régimen especial de seguridad. Un equipo, mira. Un equipo con su distribución de tareas y misiones específicas llevadas al más alto nivel profesional y gerencial. El General de División Jesús Rafael Salazar Campos, director conjunto de apoyo del desarrollo nacional. El General de División James Frédéric Solís Martínez, director conjunto de planificación. El General de División José Gregorio Pérez Malavé, director conjunto de adiestramiento. Muy bien. El General de División Álvaro Enrique Prieto Ochoa, director conjunto de doctrina. La doctrina tan importante. Nuestra doctrina militar bolivariana, mirandina, zamorista y chavista. Nuestra doctrina, la doctrina militar de Venezuela. El director conjunto de inteligencia, Wilmer Nabor Hernández Aquino. El director conjunto de ingeniería, general de división Carlos Enrique Clemente Miranda. El director conjunto de ciberdefensa, vicealmirante Arnel Alexis Flores García. El director, el jefe del puesto general del comando, Miguel José Morales Lozada. Mucho trabajo pues tiene. Comando aquí, 24 horas está el comando activo. Comando nunca muere. El director conjunto de geografía y cartografía, Ricardo Aarón Negrón Rivas. El vicealmirante Vladimir Jesús Quintero Martínez, director conjunto de reserva y movilización. El general de división Oscar Enrique Cortés Silva, director de medios de milicia. El general de brigada Rubén Eduardo Díaz Marcano, ayudante general del CEOFAM. Muy bien. También está el estado mayor de la milicia. El estado mayor del general Bernal Martínez. Aquí está. El general de división Quintero Guillén, segundo comandante y jefe del estado mayor. El general Pérez Mediomundo, inspector. El general de división Pulido Roja, director de desarrollo nacional. El director de la Junta Permanente de Evaluación, general de división Calatrava Santana. El general de división Bravo García, director de educación y adiestramiento. El general Bello Ortega, director de milicia territorial, cuerpos combatientes y jefe del puesto de comando y control. Bueno, tiene mucha responsabilidad. El general Piña Quintero, director de logística. El general Cabello Lozano, inspector general. El general de brigada Carramona Salazar, director de régimen especial de seguridad. El general de brigada Alcalá Morales, director de la oficina de gestión comunicacional. El general de brigada Santelis Bastida, director de inteligencia. El general Coronel Tot, director de planificación estratégica. El general Rojas García, director de ayudantía general. Y el general de brigada John Acevedo Villabona, subinspector de la milicia. Todo el equipo presente y listo y presto. Quiero saludar a todos los milicianos y milicianas. Esta jornada es muy especial. Porque estamos en contacto directo a través de la televisión y de las redes sociales. Saben ustedes, por Facebook, por Periscope, Twitter e Instagram. Contacto directo con todas las unidades populares de defensa integral que a esta hora están concentradas. Buscamos la hora de la noche para facilitar la concentración, la reunión de todas las unidades populares de defensa integral. A esta hora concentrada y pendiente. Mi saludo a todos los milicianos, a todas las milicianas y pido un aplauso del generalato y del almirantazgo a nuestro pueblo. Al poder popular militar de la milicia nacional bolivariana. Mi saludo a todos los milicianos, milicianos y milicianas, de pie siempre, de rodillas nunca, leales siempre, traidores nunca, milicianos y milicianas de la patria. Quiero decirle, actualizar los números. Teníamos una meta al 17 de diciembre, en honor al libertador Simón Bolívar, de llegar a 3 millones de milicianos el 17 de diciembre. Tengo que decirle que la meta se adelantó, se sobre cumplió. Y hoy están organizados, alistados, prestos para el combate y la defensa de la patria, la constitución y la paz del país. Oído, 3 millones, 295 mil, 335 milicianos y milicianas. Hemos sobre cumplido la meta y se ha adelantado. Y además hemos pasado de 51 mil unidades populares de defensa integral y hoy tenemos organizadas en todo el país, en todas las comunidades, 63 mil 890 unidades populares de defensa integral. Yo quisiera que el general Bernal Martínez le actualizara la información, los conceptos a todo nuestro pueblo de cómo se conforma una unidad popular de defensa integral. Porque tenemos 63 mil 890. ¿Cuántos integrantes la tienen, la componen? Que actividades desarrollan, porque realmente es un récord para Venezuela. En el contexto mundial, tener 3 millones, 295 mil, 335 milicianos y milicianas. Y lo digo hoy, 12 de noviembre. Rumbo, el año 2020, a los 4 millones de milicianos y milicianas. Vamos a llegar a un récord histórico, 4 millones. Nuestro comandante Hugo Chávez soñó algún día, tener una poderosa milicia. Y habló de tener un millón, 2 millones de milicianos. Comandante Supremo Hugo Chávez, donde nos puedas escuchar, vamos por 3 millones, 295 mil, 335, rumbo a 4 millones. Tu milicia nacional bolivariana. Comandante Supremo Hugo Chávez, la milicia de la patria. General Martínez, por favor. Bernal Martínez. Buenas noches, mis comandantes en jefe. Con su permiso, buenas noches al pueblo de Venezuela y a toda la milicia bolivariana. Nuestra querida Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Bueno, el primer concepto, mi comandante en jefe. Dice relación, como tiene que ser, con nuestro padre libertador Simón Bolívar. Es el mentor de esta revolución. Sus banderas dignificadas, levantadas por nuestro comandante Hugo Chávez y la milicia bolivariana. Que trasciende de nuestras propias fronteras. Con el genio, la pluma, la espada de nuestro libertador. Que en la gran Colombia, la patria grande, Granada, Perú, Bolivia. La milicia bolivariana, que es expresión de Bolívar. Dice relación hasta esa extensión. La milicia bolivariana, en algún momento, como lo dijo, cerrando el discurso ante el Congreso de Agostura. Soñando entre las edades, verá esta patria grande, bolivariana, en el cetro de la justicia, coronada con la gloria. Esos sueños de Bolívar, bueno, están pendientes, están muy vigentes, muy vigentes. Porque los pueblos se mueven. Y los pueblos, sobre todo de aquí, de nuestra América Meridional, siempre, siempre andan alertas. Andan pendientes, andan fogosos. Por su libertad, por su justicia. Y bueno, y la milicia bolivariana, por tanto, no es indiferente a lo que pasa ahora en nuestro pueblo de Bolivia. La predilecta de Bolívar. Entonces, comienzo así, mi comandante en jefe, porque en la milicia bolivariana, nomás al concentrarnos, lo primero que hacemos es revisar el ideario de nuestro padre libertador Simón Bolívar, que es la instrucción primogenia que nos da nuestro mentor y creador, reeditor, nuestro comandante Hugo Chávez. Nuestra milicia bolivariana está compuesta del campesino, del obrero, del trabajador, del mismo soldado. El pueblo hecho de ese ejército, del legado de Bolívar, Zamora y Hugo Chávez. Bueno, mi comandante, también desde el punto de vista nosotros, constitucional, el artículo 326 de nuestra constitución, la corresponsabilidad del Estado con el pueblo en la defensa integral de la patria, menos se forma esta milicia bolivariana en los siete ámbitos del poder. La milicia bolivariana en el aspecto cultural, resaltando las más profundas raíces históricas para generar el conocimiento, incremento de la voluntad de lucha basado en el árbol de las tres raíces. En lo social, bueno, conociendo el mapa social de su comunidad para contribuir en la satisfacción progresiva de sus necesidades, por ejemplo, en el Seas Patria, la milicia está activa. En lo económico, levantando el mapa de las potencialidades productivas, cada comunidad con prioridad a la producción de alimentos. O sea, sí, en lo geográfico, la milicia está territorializada. No hay un rincón de Venezuela, no hay un kilómetro cuadrado de Venezuela que no esté la milicia. Igualmente, en nuestros mares. En lo geográfico, el principio fundamental de la milicia es la territorialidad. Todas las actividades y funciones que cumple la milicia la ejecuta con su comunidad. En lo ambiental, bueno, debe ser celoso guardián de la naturaleza y del ecosistema. Área de responsabilidad en el resguardo de los parques. Recientemente hemos incorporado en nuestros guardiaparques unos 10 mil milicianos. Y todo esto, bueno, en el ámbito político, todos estos ámbitos anteriores que buscan desarrollar las acciones concretas en el territorio, el principio de corresponsabilidad con el Estado y el pueblo, como ya lo decíamos en nuestro articulado de la Constitución, en defensa integral de la Nación, para garantizar la independencia, la paz, la soberanía y la satisfacción progresiva de las necesidades individuales y colectivas de nuestro pueblo. En lo militar, mi cuadrante jefe, las UPDI, se entrenan los fines de semana en el método táctico de resistencia revolucionario, que ya tenemos tres años perfectamente articulando con nuestra Universidad Militar Bolivariana. Para estos efectos han formado 800 instructores del método táctico resistencia revolucionario, con visión de construir el plan de defensa, así como el entrenamiento y el adiestramiento en distintos sistemas de armas de la Fuerza Armada Nacional, sobre todo en los IGLA, junto con nuestro CODAI, han adquirido esta experiencia y esta capacitación. Entonces, estas unidades populares de defensa integral, mi cuadrante en jefe, están insertas en las comunidades, en las comunidades, y ellas dependen de las bases populares de defensa integral, que están... Esa es la estructura organizativa. Esa es la estructura organizativa, porque la milicia tiene estructura organizativa popular, comandada por sus propios milicianos que ya tienen jerarquización. Ya esa es la unidad popular de defensa integral, que es el núcleo de base. El núcleo de base. Que está conformado alrededor de 65 milicianos y milicianas de esa comunidad. Correcto. Después viene una estructura superior, que es... La base. La base. Popular de defensa integral. Popular de defensa integral. El BPD. BPD. ¿Cómo funciona eso? El BPD está geográficamente ubicado en las escuelas, por ser un epicentro de comunidad visible para poder controlar las actividades. ¿Cuánto BPD tenemos? Nosotros tenemos ahorita catorce mil trescientos ochenta y tres BPDI, bases populares de defensa integral. Y la otra estructura es el área de defensa integral. El agrupamiento popular de defensa... El agrupamiento. El agrupamiento popular de defensa integral, que son mil ciento cuarenta y un, que son a nivel parroquias. Tenemos mil ciento cuarenta y un parroquias en el país, mil ciento cuarenta y un agrupamientos populares de defensa integral. Cabe decir que recientemente usted graduó a setecientos veinte oficiales que están ocupando ese cargo de comando. Correcto. Sí. Esto es muy importante, fíjese, para que vayamos nosotros. Yo hice un llamado, y el pueblo ha atendido ese llamado. Es muy importante que se sepa esto. Fue un llamado público, voluntario, a los venezolanos y venezolanas que aman la patria. Y que quieren ser parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana desde su comunidad, desde su familia. Y que quieren defender la integridad territorial, la soberanía, la paz, la independencia, la constitución de nuestra patria. Y fíjese usted, a lo largo del llamado fuimos cumpliendo metas a veces increíbles. Un millón de milicianos y milicianas. Millón y medio. Dos millones, dijimos increíbles. Dije rumbo a los tres millones. Dos millones trescientos, dos millones quinientos, dos millones ochocientos. Y ya vamos por tres millones, doscientos noventa y cinco mil, trescientos treinta y cinco milicianos y milicianas. Y ahora digo, vamos a los cuatro millones. Y le hago un llamado a todos los venezolanos que aman a Venezuela, que aman la patria. Y que quieren entrenarse y estar prestos y preparados para la defensa integral de la paz, la constitución. Y la integridad territorial y la soberanía de Venezuela. Incorpórense. Incorpórense. Y estoy seguro que más temprano que tarde, en medio del año dos mil veinte, llegaremos a los cuatro millones de milicianos y milicianas. Aquí estaba viendo. Tenemos sesenta y tres mil ochocientos noventa unidades populares de defensa integral. Integrados más o menos por sesenta y cinco milicianos y milicianas. En este momento deben estar, fue la orden que se dio, deben estar todas agrupadas en una casa de un vecino, en una escuela, en una plaza. Todos deben estar conectados con esta transmisión. Por eso los saludo. Tuvo una reunión de trabajo con orientaciones y órdenes precisas para fortalecer la organización hacia adentro de las UPD. Y para seguir profundizando lo que decía el general Bernal Martínez, los procesos de inserción económica, social, de integración militar, de entrenamiento. Aquí yo veía datos muy importantes de los que aportaba. En lo militar, las UPD se entrenan los fines de semana en el método táctico de resistencia revolucionaria con la visión de construir un plan de defensa. Así como el entrenamiento y el destramiento de distintos sistemas de armas. En lo económico van levantando el plan de potencialidades productivas. Y son la base del sistema de vigilancia y contraloría de los comités locales de abastecimiento y producción de los CLAP. Los CLAP hoy están rindiendo. Y estamos venciendo la guerra económica por los CLAP, gracias a la milicia nacional bolivariana y a los milicianos y milicianas, a lo largo y ancho del territorio. También están integrados en tareas como el Censo Nacional, que estaba viendo. El Censo Nacional de Población y Cédula Inmobiliaria, están integrados a los Consejos Productivos de Trabajadores y Trabajadoras, los CPT. Están en todo, pues, las milicias, los milicianos a nivel nacional. Yo quiero hacer un pase para que ustedes, en la práctica, comprueben y toda Venezuela pueda ver el ejemplo de lo que es el trabajo de las Unidades Populares de Defensa Integral. Vámonos directamente a la parroquia 23 de Enero, aquí en Caracas. Sector La Libertad. Allá está el general de división, Perozo Bolívar, Carlos Perozo Bolívar. Director de medios de milicia para la Red y Capital. Con la primer teniente, Carmen Ferrer Berbín, comandanta de la Agrupación Popular de Defensa Integral del 23 de Enero. Y el sargento segundo, Luis David Romero, comandante de la Unidad Popular de Defensa Integral y la Libertad. Yo quiero que ustedes le den el ejemplo práctico y la orientación a Venezuela de cómo están trabajando, cuántos miembros tienen, cuáles son las tareas que cumplen y la disposición y moral que tienen. Adelante, general. Chávez vive. Chávez vive. Buenas noches, mi comandante en jefe miliciano. Le envío desde acá un saludo profundamente cristiano, bolivariano, samorista, chavista, en nombre de todos los milicianos y milicianas de la Red y Capital de Milicia Bolivariana. Somos la milicia bolivariana, mi comandante en jefe. La materialización del sueño de nuestro libertador Simón Bolívar. La materialización del sueño de nuestro invicto comandante supremo Hugo Chávez. La Unión Cívico-Militar, que además es una conquista de la revolución. Tal vez seamos el único país en el mundo que ha logrado desarrollar la Unión Cívico-Militar con las características que hay en Venezuela. Con ese nivel de compromiso, con ese nivel de corresponsabilidad que hay. Con ese nivel de ese sentido de pertenencia y de dolor por lo que pueda ocurrir en nuestra patria. Además, mi comandante en jefe, la concepción estratégica, la visión de nuestro invicto comandante supremo Hugo Chávez, es que la milicia es un espacio para la inclusión. Eso es importante destacarlo. Aprovecho esta oportunidad para destacar que la milicia bolivariana es un espacio para la inclusión. Es decir, acá pueden venir personas de 18 años hasta personas de 90 años o más. Y todos tienen un valor. Todos tienen un potencial que dar. Indistintamente de su edad, indistintamente de alguna limitación que realmente ninguno de nosotros tiene limitaciones. Todos tenemos algo que dar por nuestra patria, porque el concepto de la defensa integral son siete ámbitos. Eso es importante también destacarlo, que la patria se defiende en siete ámbitos. En lo cultural, en lo deportivo, en lo económico, en lo social, en lo militar, en lo científico. Cada uno desde su potencial. Esa es la maravillosa del concepto de la defensa integral y de la unión cívico-militar que reitero es una conquista de la revolución y tiene un gran valor para esta patria. Queremos, mi comandante en jefe, también unirnos a ese saludo, a ese respaldo al pueblo boliviano. A esa Bolivia, la preferida del libertador, Bolivia, la de Tupac Atari, el que prometió regresar hechos millones. Bolivia, la del Potosí. Aquí está el pueblo y la milicia bolivariana avanzando con la espada de Bolívar por América Latina. Nos encontramos, mi comandante en jefe, acá en esta combativa parroquia. Y me acompaña la primer teniente, Carmen Ferrer, quien es la comandante de la PERI, acá del sector, y a quien le voy a ceder el derecho de palabra. Adelante, teniente Carmen Ferrer. Chávez vive, comandante en jefe, buenas noches. Un cordial saludo de acá, desde esta parroquia combativa, 23 de enero, la cual tengo el honor y el orgullo de comandar la milicia. En este territorio, a lo largo y ancho de este territorio. Mi comandante en jefe le informo que en el 23 de enero, hasta el momento, se han conformado 50 bases populares de defensa integral. Y 107 unidades populares de defensa integral. Todos integrados por milicianas y milicianos entrenados en el método táctico de resistencia revolucionaria. Todos comprometidos en la defensa integral de la nación. Mi comandante en jefe, muy buenas noches. Le doy el derecho de palabra al comandante de la BPDI, La Libertad, Sargento II, David Romero. Buenas noches, Chávez vive, mi comandante en jefe. Nos encontramos en la gloriosa y combativa parroquia 23 de enero, en el sector La Libertad, en la UPDI, La Libertad, con 30 combatientes, presto y dispuesto a defender la patria. Voy a pasar a señalarle acá a mi comandante y a explicar, explicar en esta maqueta cómo tenemos cinco escuadras de defensa territorial. La primera, paso a decirle, la primera, la desfigación que viene del sector oeste hacia el este, para tomar la puerta del cuartel de la montaña que está siendo asediada por algunos contrarrevolucionarios. Y en ese momento va el desplazamiento de toda nuestra escuadra hacia la fijación de la segunda escuadra, que es la de engaño, que entra por el sector El Calvario, de este hacia el oeste. Y de allí entramos con la tercera escuadra, que es la de ruptura, que entra por el lugar de los estadios de la planicie. Y a esa le agregamos la quinta, que es la milicia, que es un aporte del elemento de apoyo logístico de la milicia nacional bolivariana. Mi comandante jefe, de aquí nosotros esperamos, con esa resistencia que vamos a tener, prestar la defensa a nuestra comunidad, a nuestro cuartel de la montaña, donde está nuestro comandante eterno de la revolución bolivariana, Hugo Rafael Chávez Fría. Y así asegurar el territorio y defender también al Palacio de Miraflores y a usted y a su persona y a todo nuestro gobierno. Esta es la unidad cívico-militar que dejó nuestro comandante en jefe, Hugo Rafael Chávez Fría. Aquí estamos, leales siempre, traidores nunca. Adelante, mi comandante en jefe. Muy bien, le damos un aplauso por la claridad de concepto, por la metodología, por la forma que están organizados. Y así como ustedes ven eso, hay 63.890 unidades populares de defensa integral. En todas las comunidades, en todas las parroquias, en todos los municipios, en todos los estados. Adiestrados, uniformados, preparados, cada miliciano, cada miliciana, una misión, un arma y un territorio. Y el método táctico de resistencia revolucionaria. Para defender la paz, la integridad territorial, la soberanía de Venezuela. Para que jamás, nunca ningún imperio se atreva a tocar el sagrado suelo de Venezuela. Para defender la constitución, las instituciones. Para defender la revolución bolivariana y la gran obra y el legado de nuestro comandante Hugo Chávez. Ahí está la estructura, hemos ido paso a paso, sin perder tiempo, con la mayor seriedad, con la mayor cientificidad, organizando la milicia nacional bolivariana. Que significa el fortalecimiento de la capacidad militar de nuestro país. El poder militar de la nación. Mientras mayor poder militar de Venezuela, mayor garantía de paz y soberanía tenemos. Eso es una fórmula matemática exacta. Mientras mayor poder militar de Venezuela, mayor garantía de paz, de soberanía, de independencia, de integridad territorial. Como son nuestros valores. Bueno, yo voy a aprovechar para dar una orden, primera orden, del día de hoy. Con el 23 de enero ya tenemos otros pases. Porque es bueno para que Venezuela entera. Y además todas las unidades populares de defensa integral que están en este momento concentradas, conectadas con los televisores, con las redes sociales. Interactuando en esta jornada de acá desde el Comando Estratégico Operacional, todo el mundo asuma la orden que estoy dando. Le he dado la orden al Estado Mayor Superior. Para que a partir del 14, pasado mañana, 14 de noviembre al 24 de noviembre, en una primera fase. Y del 15 de noviembre al 31 de diciembre, en una segunda fase, activemos el plan de fortalecimiento y reforzamiento del patrullaje y la vigilancia de calle para garantizar la paz y las navidades felices de Venezuela. Oído, atención, todas las 63.890 unidades populares de defensa debe dársele la orden de operaciones para cumplir su misión de patrullaje armado en las avenidas y calles. De toda Venezuela, del 14 al 24 de noviembre y del 25 de noviembre al 31 de diciembre, como un proceso de fortalecimiento y reforzamiento de los planes de seguridad ciudadana, seguridad nacional, para garantizar navidades en paz y felices. ¿Entendido? Entendido. Cúmplase. El CEO, la Guardia Nacional Bolivariana, el Ministro Néstor Reverón, la Policía Nacional Bolivariana. Bueno, vamos a reforzar. Y es una manera de, todo el entrenamiento, ponerlo en práctica. Ponerlo en práctica todos estos días. Y, bueno, es una de las misiones que le doy de manera especial a la Milicia Nacional Bolivariana. Así como han participado en todos los ejercicios militares de este año. Tenemos 321.433 fusiles que están siendo distribuidos por las vías seguras de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para nuestros milicianos. Nuestros milicianos y milicianos. Y, bueno, tenemos que llegar a un miliciano, un arma. Tenemos que llegar en su momento, llegaremos. Paso a paso. Paso a paso. Vamos avanzando. Entonces vamos a este plan especial de resguardo y defensa de la paz nacional y navidades felices para Venezuela. Con el despliegue del plan de seguridad que ya el ministro Néstor Reverol ha desplegado. Ahora con el apoyo reforzado del Comando Estratégico Operacional de la Guardia Nacional Bolivariana. Y con el apoyo especial de la Milicia Nacional Bolivariana. Me alegra que la Milicia Nacional Bolivariana vaya a cumplir esta misión en función de nuestra seguridad, de nuestra paz, de la felicidad del pueblo. Y además para entrenarse cada vez más. Bueno, ustedes establecerán los horarios. Bueno, cuántos miles de milicianos y milicianas estarán en el horario de 12 de la noche a 6 de la mañana. No sé, ustedes establecerán de 6 de la mañana a 12 del mediodía. Seguridad total. Cobertura total. Y además probamos esa capacidad que tiene la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a través de la milicia para cubrir todo el territorio nacional y garantizar lo que el pueblo quiere. Paz, seguridad, unión, integridad, tranquilidad. Bueno, mi despedida al 23 de enero. Los felicito. Sigan adelante. Leales siempre. Traidores nunca. Ahora nos vamos directo al Estado Carabobo. Directo, vía satélite con el Estado Carabobo. Atención. Allá se encuentra en el Centro de Desarrollo Comunal Federación. En la parroquia Miguel Peña. Allá en Valencia. Saludo a todos los parroquianos de la parroquia Miguel Peña. Todos los vecinos, vecinas, compatriotas. Allá se encuentra el general de división José Celestino González. Director de medios de la milicia de la Red y Central. Va a estar acompañado del general de brigada Jesús Gil Rodríguez. Jefe de medios de milicia del Estado Carabobo. El capitán Juan Carlos Otaiza Castillo. Coordinador de Defensa Integral del Estado Carabobo. Y del Teniente Coronel Mikey Colucci Méndez. Comandante de la Agrupación Popular de Defensa Integral Acarigua. Yo quiero que ustedes muestren allá el trabajo que se viene realizando. En la parroquia Miguel Peña. En el fortalecimiento y expansión de nuestra querida milicia nacional bolivariana. Adelante. Chávez vive. Buenas noches, mi comandante jefe. Reciba un saludo revolucionario, antiimperialista y profundamente chavista. Desde aquí, desde el municipio Valencia. En la parroquia Miguel Peña. Nos encontramos acompañados pues de esta poderosa que es nuestra milicia bolivariana. Aquí está el general Gil Rodríguez. Jefe de medios de milicia para la SODI Carabobo. El capitán Juan Carlos Otaiza. Coordinador de la Defensa Integral para el Estado Carabobo. Y el Teniente Coronel Mike Colucci Méndez. Comandante de la ADIDA Carigua. Mi comandante jefe, quiero informarle que desde aquí, desde Carabobo, nosotros tenemos registrados 200, 2 mil, perdón, 200, 2 mil, 262 mil, 151 milicianos. Conformados en 5 áreas de defensa integral. Que conforman a su vez, 2 mil, 967 unidades populares de defensa integral. Adiestradas en lo que es el método táctico de resistencia revolucionaria. Bajo el pensamiento ideológico de nuestro comandante supremo y eterno, Hugo Chávez. De nuestro general del pueblo soberano, Ezequiel Zamora. Y de nuestro padre libertador, Simón Bolívar. Aquí estamos la milicia de la región central en vanguardia. Preparándonos para cualquier alteración de orden interno y externo. Que pueda alterar lo que usted hoy celosamente ha desguardado para lo que es nuestro pueblo venezolano, que es la paz. Y en estas venideras navidades, nosotros nos encontramos en defensa de todo lo que es el territorio. En Aragua, en Carabobo y en Yaracuy. Para las órdenes que usted emita. Y como lo acaba de decir, estaremos pues prestos a lo que es garantizar unas navidades seguras. Garantizando a nuestro pueblo esa tan aledada paz que hoy por hoy el imperio ha querido alterarnos. Pero nosotros estamos aquí con una vanguardia permanente para garantizarle a todo lo que es esta gran región, la tranquilidad y la paz. Mi comandante en jefe, le voy a dar el pase al primer teniente de milicia, Vargas Rincón. Que es el comandante del agrupamiento popular de defensa integral, Miguel Peña. Que está acompañado de la sargento segundo de milicia, Anaís Rodríguez. Quienes le van a dar una explicación de lo que es el modelo de terreno del área de operaciones que nos encontramos en este momento aquí. En lo que es la parroquia Miguel Peña. Adelante. Muy bien. Patria sigue. El comandante en jefe miliciano. Por acá le habla el primer teniente. Soy gente del pueblo. Comandante del agrupamiento popular de defensa integral, Miguel Peña. Graduado en la base popular de defensa integral y graduado con usted, que nos colocó acá nuestro otorgamiento de teniente de milicia en el abril del 2013. Mi comandante en jefe, cumpliendo las instrucciones del sistema defensivo territorial y la expansión de la milicia, nos encontramos acá en el corazón de Carabobo. Carazón de Carabobo, pulmón de la revolución. Acá, en este agrupamiento popular de defensa, tenemos una superficie territorial de 200 kilómetros cuadrados, con una participación de 780 mil habitantes. En esta parroquia, como pulmón de la revolución y como pulmón del estado Carabobo, contamos registrados 94 combatientes milicianos y milicianas de las bases populares de defensa integral. Igualmente, elementos como individuos milicianos y milicianas que conforman las unidades populares de defensa integral para unos cuadros de mando de 9.720 cuadros de mando. Mi comandante en jefe, acá en este momento nos encontramos acá en la base popular de defensa integral, donde tenemos un... Cohesión combativa... Cohesión combativa... Y tenemos acá un nombre de defensa... ...es la... ...a fortalecer este método creado en revolución... ...de defensa revolucionaria, fundamental en los... ...de defensa... ...de defensa... ...de defensa... ...de defensa revolucionaria... ...de defensa revolucionaria, donde vamos a aplicar nuestros elementos, como es la fijación, la rotura, la maniobra de engaño y nuestra reserva aplicando nuestras 13 disciplinas. Es de hacer... Vamos a venirnos un momento acá al comando estratégico operacional, porque creo que el primer teniente de milicia está dando una gran explicación, pero hay problemas técnicos en el micrófono. Está dando una explicación magistral de lo que es el plan, el método táctico de resistencia revolucionario aplicado a la parroquia Miguel Peña y todo el levantamiento que se tiene... ...de la milicia nacional bolivariana, pero me gustaría que él lo repitiera, si me puede escuchar y pudieran corregir los detalles técnicos del micrófono. Yo no sé si ya está corregido, está sustituido el micrófono, por favor, aquí. Bueno, adelante, primer teniente, repita la explicación maravillosa, porque lo están escuchando. En este momento, en vivo y directo, 3.295.335 milicianos y milicianas, agrupados en 63.890 unidades populares de defensa integral, que están reunidas a esta hora, escuchando sus explicaciones. Adelante. Gracias, mi comandante en jefe. Igualmente ya, efectivamente, seguimos con nuestra explicación del sistema defensivo territorial en este modelo de terreno. De lo igual, nosotros adiestramos y organizamos a nuestras unidades populares de defensa integral y las bases populares de defensa integral. Mi comandante en jefe, una vez nosotros teniendo acá, en este modelo de terreno, aplicamos con el servicio de apoyo logístico territorial miliciano, conformamos acá, dentro de nuestro territorio, la defensa, el plan defensivo territorial. Específicamente, en nuestro territorio, tenemos los ejes de avance, los puntos de especial atención, enmarcado en el Alfa-1358, Carlos, como método orgánico de la milicia bolivariana. Contamos acá, en nuestra parroquia, con un sistema de comunicación o eje de avance, o efectivamente, la dirección de aproximación del enemigo, donde nosotros tenemos como punto de especial atención la defensa y la seguridad y resguardo de esta vía alterna de nuestro territorio. Igualmente, mi comandante en jefe, acá tenemos, enmarcado en este Alfa-1358, contamos acá con una planta de tratamiento de potabilización de agua, donde surte este vital líquido por las redes de la conducta regional del centro a proveerle al estado Carabobo y el estado Aragua. Igualmente, tenemos acá, contamos efectivamente con la misión que usted nos ordenó en lo que es el fortalecimiento de las unidades agroproductivas. Estas unidades agroproductivas se están fortaleciendo a nivel del sistema de alimentación y el sistema de producción agrícola en el sector de la mariposa, que, muy gentilmente, estas bases populares de defensa interior han creado este sistema para fortalecer el sistema alimentario en el estado Carabobo. Igualmente, mi comandante en jefe, contamos acá también con una planta de almacenamiento de trigo y maíz, donde procesamos lo que es la harina de trigo para la venta a nuestras panaderías artesanales. Contamos también con un centro de acopio de alimentos, donde tiene una capacidad de 13.000 toneladas acá en nuestro territorio, que es el mayorista. Igualmente, tratando de fortalecer el Alfa 1358, contamos acá con un centro hospitalario, efectivamente, que es el centro de hospital Enrique Tejera, que es el hospital más grande que tenemos acá en el estado Carabobo, que va a suministrar salud pública a nuestra población con un margen de salubridad enmarcado en nuestra emergencia de adultos, nuestra emergencia de niños y la maternidad de este hospital. Igualmente, mi general, mi comandante en jefe, quiero expresarle acá que efectivamente tenemos en el proceso del sistema defensivo territorial, el fortalecimiento del sistema defensivo territorial, igualmente, igualmente, acá tenemos zonas de elevación para nosotros proteger y asegurar nuestra parroquia. Aquí podemos nosotros implementar lo que son las ZU23 y los famosos IGLA. También quiero reforzar mi comandante en jefe, que efectivamente, aplicando el sistema de método táctico de resistencia revolucionaria, hecho y creado en revolución, nosotros seguimos defendiendo nuestros espacios como usted nos encomendó. Ok, adelante, mi comandante jefe. Un aplauso, vale, al primer teniente Rafael Vargas, a la sargento segundo y a todo el personal de las unidades de populares de defensa integral de Miguel Peña en Valencia. Extraordinario, mire, utilizando todos los códigos. Los códigos que él utiliza son códigos militares que los entienden los milicianos y las milicianas. Muy bien, excelente. Hemos trabajado muy en serio, muy profesionalmente. He dado la orden para que el Ministerio Popular para la Defensa, General Vladimir Padrín, en coordinación con toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, se haga una reforma integral de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Se presente a la Asamblea Nacional Constituyente para que la Asamblea Nacional Constituyente eleve el rango de ley orgánica a ley constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y se le defina la doctrina, todo, de cada componente. Y se le dé más fuerza a la presencia de la Milicia Nacional Bolivariana como parte integral de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La Milicia Nacional es Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Son militares. Cumplas esa orden. Pronto, ya se había trabajado. Se tiene ya el proyecto avanzado, yo quiero verlo pronto. Antes que termine las sesiones de este año de la Asamblea Constituyente, con el presidente Diosdado Cabello, presentar lo que se discuta, se apruebe y se amplíe. Ir blindando toda la vida militar, institucional, profesional, de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y la Unión Cívico-Militar. Poderosa Unión Cívico-Militar. Igualmente, ordeno, fíjate, vamos a integrar a todos los milicianos y milicianas a la Universidad Militar Bolivariana. Ordeno la creación inmediata de la Escuela Antiimperialista de Capacitación de la Milicia Nacional Bolivariana y de cuadros de la Revolución que incorpora a nivel táctico, operacional y estratégico los siete ámbitos del poder. Que sea una escuela territorializada, con modalidad presencial y virtual, avalada por todos los programas de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. O sea, que todos ustedes, milicianos y milicianas, se integran a la Universidad Militar Bolivariana a partir de ahora. Son universitarios. Talleres, cursos, seminarios, diplomados, al más alto nivel universitario y científico del país. Para que nuestra milicia sea cada vez más profesional. Fíjense ustedes el milagro que vamos haciendo. Mientras más poder militar, más unión cívico-militar, Venezuela tiene garantizada la paz, la integridad territorial, la independencia. Como manda nuestra Constitución. La Sagrada Letra del Pueblo, el Popul Vud de Venezuela, la Carta Magna, así lo manda. Defender la soberanía, la dignidad, la independencia, la integridad territorial, la paz. Y es la unión cívico-militar la garantía. No tengan ninguna duda. Venezuela está en paz. Y está celebrando ya, por adelantado sus navidades, por la unión cívico-militar. Venezuela está victoriosa, ya terminando el año 2019, por la unión cívico-militar. Y Venezuela terminará bien y feliz el año 2019, con unión cívico-militar. No tenga nadie duda de ello. Por eso era tan importante esta jornada de hoy. Me parece muy bien. Una concentración nacional convocada en 24 horas, de todas las unidades populares de defensa integral. De los 303.295.335 milicianos y milicianas. Lo hicimos en la noche para facilitar razones de estudio, de trabajo. Lo facilitaba como tal. Así que, bueno, general Celestino, ¿qué más nos puede decir desde Valencia? Adelante. Bueno, mi comandante en jefe. Aquí nosotros tenemos una gran misión enmarcada en las instrucciones que usted nos ha dado, y especialmente lo que es rumbo a los cuatro millones. Nosotros aquí como región, tenemos un parte en este momento de 570.350 milicianos, siendo la meta para nosotros de los cuatro millones de milicianos, de 606.800 milicianos. Estamos enmarcados en esa tarea, mi comandante en jefe, porque queremos que nuestra región esté presta para todas las órdenes e instrucciones que usted tenga bien, en función de que nuestra milicia cada día sea más fortalecida. Y así, pues, lograr nosotros la tan anhelada paz que siempre hemos tenido, y que usted nos ha dado durante todo este tiempo, para que nosotros seamos ejemplo ante cualquier imperio que intente, pues, subyugar lo que nosotros tenemos más sagrado que nuestra independencia y nuestra soberanía, dando así, pues, el apoyo, por decirlo, a nuestra amada Bolivia, hoy acechada por ese imperio, pero aquí está usted levantando las banderas a través de todo el pueblo venezolano. Y nosotros como milicianos estamos aquí dando la batalla para reforzar cada día más todo el pensamiento de nuestro padre libertador y de nuestro comandante Hugo Chávez, que no permitiremos en ningún momento que ningún imperio penetre, pues, esta frontera, porque aquí está la milicia en vanguardia, con una lealtad activa a usted como nuestro comandante en jefe y presidente de la república. Adelante, mi comandante en jefe. Bueno, mis saludos y nuestros aplausos a ustedes allá en Carabobo. Felicidades. Qué claridad. Lealtad activa. Esa es la lealtad. La lealtad es activa o no es lealtad. Esa es la lealtad activa entre todos y todas para ir consolidando nuestra patria como luz del mundo, como ejemplo para el mundo. Es que valorar el esfuerzo y los logros que se han hecho en todos estos años, pero en el año 2019 en especial. Mi saludo, pues, a Carabobo. Yo quisiera, así como es importante, muy importante, las unidades populares de defensa integral y toda la organización territorial, también es muy importante la organización de los cuerpos combatientes en las empresas, las empresas públicas estratégicas del Estado y en todas las empresas del país. Consejos populares de trabajadores deben tener las milicias en todas las empresas del país. Los cuerpos combatientes, está establecido en la ley. Hoy, el general en jefe Padrino estuvo en Guayana. No sé si hay imágenes que pudieran conseguir compañero de la presencia del general en jefe, ministro de defensa en Guayana, en un contacto con la clase obrera de Guayana. Y nos trae buenas noticias sobre los cuerpos combatientes de las empresas estratégicas y fundamentales de Guayana. Por favor, general en jefe. Bueno, muchas gracias, mi comandante en jefe. Ciertamente, bueno, siguiendo sus instrucciones del reforzamiento de la doctrina de los cuerpos combatientes, que es una figura que se ascribe precisamente a la milicia bolivariana, una tarea más que hace la milicia bolivariana. Bueno, hoy hice acto de presencia en las empresas básicas de Guayana. Primeramente, lo que debo señalar, y el corazón así me lo dicta, es la pasión que conseguí en la clase trabajadora. Una moral increíble, una alegría, una fe, un optimismo, una fuerza que no sé de dónde salía, enérgica, mágica. Y eso, bueno, me motivó a profundizar con ellos, a intercambiar con ellos. Y debo decir, pues, que fue para mí, como soldado, una gran satisfacción intercambiar con la clase obrera, con los obreros de la patria, con los sujetos de transformación cierta de la sociedad, de la revolución bolivariana. Y allí trabajamos, mi comandante en jefe, bueno, todos estos conceptos y todas estas figuras. Recordamos, ya tenemos aproximadamente tres años trabajando en la conformación de los cuerpos, de los consejos productivos de trabajadores que nacieron en plena guerra económica y en el marco de la gran misión de abastecimiento soberano que usted mismo visionó y que es instrumento cierto del socialismo, de la construcción del socialismo en Venezuela. Ahí están las imágenes, perdona, padrino, ahí están las imágenes de la presencia de padrino con la clase obrera, la unión de la clase obrera y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Esto es lo que hace de nuestra revolución una revolución con poder obrero, con poder militar. Ahí está, está la experiencia, por favor, continúa padrino, si pueden partir la pantalla, por favor. Muy bien. Sí, mi comandante, entonces, bueno, comenzamos a ver, a revisar las estructuras, los consejos productivos de trabajadores que es un instrumento verdadero de la construcción del socialismo cierto, del empoderamiento del pueblo en las empresas. Yo creo que esto es una figura que hay que ir fortaleciendo, es una tarea más Bernal, nosotros, todos, todo el sistema defensivo territorial, los comandantes de SODI tienen que involucrarse más en este tema porque los consejos productivos de trabajadores van a tener un cuerpo combatiente, van a liderizar un cuerpo combatiente y ese cuerpo combatiente hemos decidido ya bajo estudio que tenga una sala de batalla situacional productiva y además de eso un centro de estudio y reflexión para la acción, mi comandante, constantemente. El tema ideológico aquí es fundamental, no tenemos prurito en decirlo, es capacitación ideológica y fue precisamente lo que yo observé en los trabajadores y trabajadoras hoy allá en las empresas de Guayana. Esas estructuras por supuesto no están aisladas, no son aisladas de la empresa, tienen una conexión precisamente con las Upedi, con las unidades populares de defensa integral y estas a su vez con las bases populares de defensa integral y estas a su vez con el resto del sistema defensivo integral de la nación hasta las regiones, hasta el máximo nivel que usted tiene bajo su mando como comandante en jefe de la Fuerza Armada. Es decir, es una cadena y un escalonamiento de niveles en lo estratégico, en lo expresional y en lo táctico allá en lo territorial que hace precisamente aquella palabra que nuestro comandante Hugo Chávez utilizaba que era la inexpugnabilidad de la patria. Así estamos haciendo inexpugnable a la patria. Que la patria tenga su poder popular allí en la empresa como cuerpo combatiente, que la tenga allá alrededor de sus centros productivos, en las comunas, en las unidades populares de defensa integral. Es la mágica organización que estamos nosotros construyendo, ya tenemos años en esto y podemos decir que no tenemos no hemos hecho un trabajo despreciable. Hay muchas cosas por hacer todavía. Le decía a la clase trabajadora citando a Gransi que cuando él decía pues que había que instruirse para las ideas, para el debate, para la dialéctica, había que agitarse para el entusiasmo, para recoger el entusiasmo que hoy mismo vi en la clase trabajadora. Pero también había que organizarse para que acumuláramos toda la fuerza y supiéramos el camino cierto que hay que emprender y seguir construyendo en la Venezuela bolivariana, en el socialismo bolivariano. Una experiencia enriquecedora mi congante en jefe y me vine extremadamente contento además de transmitirle el saludo de la clase trabajadora a usted y el apoyo moral y solidario que me hicieron hacerle llegar de su parte. Muy bien. Tome esa nota diría yo. Y cúmplase toda esa filosofía, toda esa voluntad, toda esa fuerza moral, ideológica, espiritual. Eso va unido, la fuerza ideológica, la fuerza espiritual, los valores, la fuerza moral va unido. Está unido. Y es lo que motiva a millones de venezolanos a hoy estar uniformados y ser milicianos y milicianos. Entonces vamos a agarrar esa ventana de oportunidad para hacer el plan de avance en el mismo nivel de velocidad y profundidad en los cuerpos combatientes, en PDVSA, en la banca pública, en Corpoelep. Corpoelep es muy importante. Hemos tenido el ataque al sistema eléctrico lunes y martes. Ataque terrorista al sistema eléctrico. gracias a los trabajadores de Corpoelep se ha logrado contener estos dos ataques de ayer y de hoy y reponer rápido el servicio. Pero cada vez que la oposición fascista está tratando de dañar al país, ataca el sistema eléctrico porque así ataca los servicios públicos. Desde el CEO, desde la milicia nacional, tenemos que hacer cuerpos combatientes que garanticen 100% seguridad, protocolos de seguridad 100% efectivos contra estos ataques terroristas y fascistas de esta gente que lo que busca hacer daño al país todo el tiempo. Cuerpos combatientes, un plan especial quiero ver pronto de aceleración de la subconformación. Miren, los trabajadores con su disciplina, la clase obrera, no, se pierde de vista. En Sidor, Benalún, Alcaza, todas las empresas fundamentales, Cante B, todas las empresas ya tienen su milicia conformada, ahora hay que ampliarlas, entrenarlas mejor, uniformarlas, prepararlas, ampliarlas al máximo nivel en la doctrina que acaba de expresar el general en jefe, Vladimir Padrino. Vámonos directo a Trujillo. Tenemos una llamada telefónica desde Trujillo, es otra modalidad, allá está el general de brigada Marcano Márquez, jefe de medios de milicio del estado Trujillo, lo acompaña el teniente coronel Irvin Valera, los sargentos segundo barrios León y Lisbeth muchachos, comandantes de la unidad popular de defensa integral La Hoyada, se encuentran en el aeropuerto Antonio Nicolás Briseño, parroquia Campo Alegre y nos están llamando para compartir nacionalmente la experiencia que están desarrollando en el estado de Trujillo. Aló. Chávez vive, mi comandante en jefe. La patria sigue, adelante. Buenas noches, mi comandante en jefe, le habla el general de brigada Pedro Marcano Márquez, que es la división de medios de milicia de la zona de Trujillo. Reciba muy respetuosamente un cordial saludo patriótico, saborista, revolucionario, antiimperialista y hoy más que nunca chavista de los hombres y mujeres que conforman la milicia bolivariana en la red y los andes, mi comandante en jefe. Actualmente me encuentro en el aeropuerto Antonio Nicolás Briseño de la parroquia Campo Alegre del municipio Carvajal, acompañado de los compañeros de la APDI Campo Alegre. En el estado Trujillo, mi comandante en jefe, contamos con tres áreas de EFES integral, una que se encuentra en la ceiba y cubre el eje panamericano, una segunda en Pampán y una tercera en Bocono. También contamos con 92 APDI, 637 BPDI, 1.900 UPDI y tenemos registrados 5.280 supervisores de calle. Adicionalmente a eso, mi comandante en jefe, contamos también actualmente con 88.670 milicianos voluntarios entrenados en el método táctico de resistencia revolucionaria, dispersos a través de los 7.400 kilómetros cuadrados del estado Trujillo, tierra de hombres sabios y santos, mi comandante en jefe. Estoy acompañado de la sargenta segundo, Libé Muchacho, comandante de la UPDI La Ullada, mi comandante en jefe, quien respetuosamente se va a herir de usted. Adelante. Chávez Lide, buenas noches, mi comandante presidente. La patria sigue. Recibo un cordial saludo patriótico, revolucionario, antiimperialista y hoy más que nunca profundamente chavista desde esta tierra de santos y sabios. Soy la sargento segundo de milicia en Libé Muchacho, comandante de la Unidad Popular de Defensa Integral La Ullada, con sede en el aeropuerto Antonio Nicolás Bristeño, del Agrupamiento Popular de Defensa Integral Campo Alegre, en el municipio de San Rafael de Carvajal, perteneciente a la área de defensa integral 232 Pampán del estado Trujillo. Esta UPDI está conformada y estructurada a través del sistema de organización territorial UPDI, integrada por 45 milicianos preparados, entrenados y organizados en el método táctico de resistencia revolucionaria, el cual consiste en utilizar los cuatro elementos defensivos y ofensivos, que son fijación, ruptura, engaño y reserva, apoyados por la logística necesaria para su empleo, los cuales tenemos representados en el cajón de arena, en el que se refleja nuestra planificación y organización para la defensa del aeropuerto Antonio Nicolás Bristeño en el municipio, en el caso de la materialización de una intervención imperialista. Para incrementar el entrenamiento de nuestros milicianos, la milicia bolivariana construyó en estas instalaciones una cancha de obstáculos de 360 metros que consta de 21 estaciones para el acondicionamiento físico y el adiestramiento en el método táctico de resistencia revolucionaria. Pero adicionalmente, esta UPDI, para garantizar el abastecimiento de alimentos, mantiene una unidad agroproductiva de 20 hectáreas, donde está realizando un proyecto de una granja de cultivos de rubro de ciclo corto, como lo es el pimentón, el tomate, el ají dulce, aullama y carahota. Mi comandante presidente, también, en apoyo al pueblo trujillano, realizamos el acompañamiento en el sistema SEAS PATRIA, atendiendo tres clases, aproximadamente con 570 familias. Y en el plan de alimentación escolar, supervisamos a la unidad educativa Monseñor Arias Blanco, que cuenta con una matrícula de 400 estudiantes, donde se les garantiza una alimentación diaria y balanceada. Mi comandante en jefe, cuente usted con la UPDI laullada y con sus milicianos comprometidos para defender el legado de nuestro comandante supremo y eterno Hugo Chávez Frías y de cualquier invasión imperialista. No quiero finalizar sin antes darle la gracia al Dios creador del universo y sin dejar de expresar nuestra solidaridad con el pueblo boliviano, hijo de la predilecta del libertador y al compañero presidente indígena Evo Morales, quien fue víctima de un golpe de estado por la ultraderecha boliviana, lo que actualmente ha ocasionado lamentables enfrentamientos entre los hermanos bolivianos, pero estamos confiados que pronto, por mandato de su pueblo, el presidente Evo Morales regresará más fuerte para seguir rescindiendo su nación, tal como le dijo Tupac Chatarí, volveremos ocho millones. Seguimos venciendo mi comandante en jefe. Excelente, un aplauso a esta mujer, Sargento Segundo, Lisbeth Muchacho y al general Marcano Márquez, están allá en la hollada. Fíjense todas las funciones que nos explica esta joven líder y jefa militar de la unidad popular de defensa integral. Atender la escuela a vez, protegerla y garantizar el programa de alimentación escolar. Garantizar la distribución de los CLAC de manera honesta, sin que se roben los productos como estaba pasando antes. Todo eso se corrigió gracias a la milicia. Garantizar la producción agrícola en 20 hectáreas, todos los proyectos agrícolas, productivos. Garantizar la seguridad ante cualquier escenario. Ante cualquier escenario, tenemos que tener todos los escenarios, no solamente una invasión, sea el escenario extremo, pero hay otras formas de perturbar la paz interna. todos lo sabemos, hay que tener los escenarios preparados. Aquí tenemos a Francisco Amelias, están las brigadas de paz, ¿cómo es que se llaman Francisco Amelias? Todos los escenarios previstos y la milicia nacional bolivariana desplegada para garantizar paz, tranquilidad, estabilidad y felicidad para el pueblo. Francisco Amelias, una reflexión, por favor, miembro presidente de la comisión de defensa de la asamblea nacional constituyente y bueno, y tiene que participar activamente en la reforma profunda de la ley y en convertir la ley, Amelias. Solo una asamblea constituyente le puede dar rango constitucional a una ley que es superior a la ley orgánica. Vamos a elevar el rango a ley constitucional de la fuerza armada nacional bolivariana. Por favor, Amelias. Sí, mi comandante en jefe, primero que nada pues muy emocionado porque estamos viendo nosotros que venimos de, en el caso mío que pasé a la situación de la reserva activa en 1999, hemos visto cómo esta idea estupenda de nuestro comandante eterno Hugo Chávez Fría, usted la supo entender y la ha impulsado yo creo que a un estadio superior en un breve tiempo posible para la defensa integral de la nación y hay que estar pendiente de los cuales son los escenarios de guerra más factible o nosotros como decíamos allá en la escuela de infantería cuando estaba con mi compañero Vladimir Padrino López la más probable posibilidad del enemigo existen dos tipos de conflictos que el imperio ha utilizado en las últimas décadas una es la guerra indirecta que es la guerra a través de perturbaciones internas de quinta columna que siembra elementos y además lo financia y lo asesora militarmente desde afuera esa es la guerra más probable la que ha hecho la que ha hecho en Siria la que ha hecho en Libia y en esa guerra es fundamental y es importante que nuestro pueblo eleve su voluntad de lucha como lo está haciendo y se prepare y se remane en el territorio con nuestra fuerza armada nacional bolivariana que es lo que está haciendo ahorita lo que estamos haciendo es un nivel superior de esa compenetración de esa unidad cívico-militar en el territorio pero hay algo bien importante que es que la unidad popular de defensa integral no se encierra en ella misma la unidad de defensa integral busca irradiar e involucra a toda la comunidad o sea que cuando estamos hablando de 3 millones 395 mil milicianos es la célula que está en la comunidad porque estoy seguro que ahí está hermanado con toda la comunidad nuestro pueblo el más humilde tiene conciencia histórica tiene raíces históricas y está dispuesto a defender esta patria con la vida si es necesario y bueno ahorita con esta organización y con esta profundización gracias a usted y de verdad yo que usted me conoce a mí desde 1999 cuando estábamos en las organizaciones políticas de verdad que me lleno de emoción y de entusiasmo al ver como usted ha impulsado gracias en nombre de mi comandante Chávez en gracias de todos los hermanos militares yo le doy las gracias profundamente porque esta organización y esta unión cívico-militar es lo que va a garantizar la defensa de nuestra patria ¡Cúmplase! bueno y activado las cuadrillas de paz estaba hablando con Diosdado dada la orden para la activación de todas las cuadrillas de paz candelita que se prenda candelita que se apaga Venezuela quiere paz hay quienes quieren sabotear las navidades de nuestros niños y niñas no han podido ni podrán trataron de sabotear y que las clases sabotear la clase y la educación fracasaron fracasaron porque la gente quiere trabajar quiere paz quiere educación quiere estabilidad y los asuntos que haya que resolverse dirimen con los votos próximo año tenemos elecciones ya hoy se conformó debe saber todo el mundo ya hoy se conformó en la asamblea nacional en desacato la comisión que va a estudiar el nombramiento y la propuesta para un nuevo CNE ahí está el sector del G4 guaidocista están los guaidocistas ahí estamos los chavistas y está la oposición de la mesa de diálogo nacional quiere decir que con la mesa de diálogo nacional de la cual Amelías es parte Jorge Rodríguez es parte y la firma todos esos acuerdos se están cumpliendo y la mesa de diálogo impuso una nueva dinámica y la dinámica implica que la asamblea nacional en desacato empezó a moverse en relación para que haya elecciones parlamentarias el próximo año y puedo decirle a la gente que tengo la convicción y la información y me han mandado mensajes muy claros los partidos políticos de oposición prácticamente todos han decidido ir a las elecciones parlamentarias las diferencias políticas las dirimimos con votos en paz en democracia y no saboteándole a la gente su electricidad no saboteándole a la gente la educación no saboteándole a la gente los servicios públicos no pidiendo bloqueos sanciones o tratando de traer guarimbas otra vez no por favor no no guarimbas no paz es lo que queremos felicidad compartir y que el espíritu navideño y las bendiciones de nuestro señor Jesucristo lleguen a la familia a la comunidad a toda Venezuela eso es lo que queremos y es lo que vamos a tener tengan la seguridad es lo que va a suceder cada vez más yo quisiera antes de dar el próximo pase tenemos una llamada telefónica que nuestro almirante en jefe Ceballos y Chazo también le informe porque hay un conjunto de ejercicios de un conjunto de brigadas aeroespaciales que están en pleno desarrollo no habíamos informado pero es muy importante porque forman parte de la continuación de los ejercicios soberanía y paz que recientemente hicimos en el mes de septiembre por favor mi comandante jefe muchas gracias bueno la fuerza armada nacional bolivariana acuerda sus instrucciones y órdenes hemos mantenido la vigilancia permanente en todo el territorio nacional ante este ataque continuado este asedio continuado hemos mantenido elevados los niveles de alerta aplicando un monitoreo situacional cívico militar y por supuesto esto conlleva también a la formación el incremento en la capacitación de nuestras fuerzas especiales en materia de contraterrorismo hemos a través de el apoyo que hemos recibido para los temas por parte de la universidad militar bolivariana y todo el trabajo que se está haciendo desde el comando estratégico operacional con la dirección conjunta de adiestramiento hemos incrementado toda esa capacitación de nuestros combatientes para luchar contra todo tipo de grupos armados para expulsarlos o capturarlos y ponerlos a orden de la justicia sea la naturaleza que sea por una parte y por supuesto también todo el tema de que estamos todavía con la operación Venezuela Soberanía y Paz estamos ejecutando ejercicio de defensa de la espacidad integral interbrigada es decir nuestras brigadas están incrementando toda la capacitación incrementando la camaradería y fortaleciendo el apresto operacional para el trabajo de la defensa militar que corresponde por supuesto también mantenemos una amplia articulación con el ministerio del poder popular interior justicia y paz y la milicia que es ese cuerpo especial ese componente de la fuerza armada nacional bolivariana que a través de los cuerpos combatientes y de la milicia territorial fortalece la capacidad del estado venezolano para asegurarse sobre todo que ha sido un crecimiento organizado y bajo la rectoría del plan Sucre el plan de desarrollo de la fuerza armada a través de la subtarea popular es decir ha sido un crecimiento de manera correcta pausada de manera planificada que nos ha ido permitiendo con sus orientaciones y bajo el legado de nuestro comandante supremo Hugo Chávez bueno e ir elevando este cuerpo que va a garantizar primero la defensa a través de la preparación del pueblo para ejercicio de la defensa y por supuesto complementar a la fuerza armada igualmente nosotros mantenemos nuestros planes todos los planes de orden interno para garantizar la paz o el cumplimiento de los derechos humanos y el orden la tranquilidad el sosiego del pueblo venezolano los mantenemos el plan Huaycaipuro el plan Zamora están activos todos esos planes y por supuesto nuestros planes para la defensa militar y los planes de campaña que garanticen la defensa integral de todo el territorio nacional mi comandante jefe correcto así debe ser vamos a darle el pase a una llamada que nos ha llegado de Punta de Mata desde Punta de Mata allá en Monagas el general Miguel Ángel García director regional de medios de milicia del oriente se encuentra con la primera teniente Catius Casifonte para que ustedes vean mujeres al frente comandante de la agrupación popular de defensa integral de Punta de Mata y la segunda sargento segunda Gabriela del Valle Cisnero comandante la de Aúpedí Alí Primera mujeres al poder vamos a darle fíjense tiene dos mujeres ahí jefas de la base la base movilizadora de la milicia nacional general Miguel Ángel García adelante en esta llamada por favor ya me vive mi comandante en ese milicero adelante desde la región oriental de los medios de milicia por acá le habla general de división Miguel Ángel García director regional de los medios de milicia para la región oriental mi comandante jefe contamos para la defensa integral de la nación desde la región oriental con trece áreas de defensa integral cuarenta y nueve sectores de defensa integral y ciento cincuenta y nueve agrupamiento del poder de defensa integral mil ochocientos sesenta y cuatro bases populares de defensa integral y cinco mil setecientas treinta y tres unidades populares de defensa integral y comandante en jefe desde la región oriental vamos a vencer por la paz soberanía e independencia de nuestra amada patria Venezuela nos acompañan hoy desde la APDI punta de mata de la serie Ezequiel Zamora la estructura de la milicia del estado Monaga encabezada por el general de brigada Luis Maneiro Mata Maita jefe de la división de medios de milicia de la Soli cincuenta y dos Monaga el comandante del AI quinientos veinticuatro Chaima teniente colonel la primer teniente como usted bien lo mencionó mi comandante en jefe Cachú Cachifonte comandante de la APDI punta de mata y la sargento segundo Gabriela Cisnero comandante de la unidad popular de defensa integral también el primer miliciano Raúl brazón alcalde del municipio Ezequiel Zamora mi comandante en jefe para los tres millones doscientos noventa y cinco mil trescientos treinta y cinco milicianos con que cuenta el registro del sistema organizativo territorial UPDI esta región oriental de milicia ha contribuido hasta el momento con un catorce punto setenta y siete por ciento mi comandante en jefe que equivale a cuatrocientos ochenta y seis mil setecientos cuarenta y dos milicianos registrados sepa usted mi comandante en jefe que esta región de milicia oriental está así como todas las regiones y toda la milicia como cuerpo especial de milicia territorial y cuerpos combatientes preparado entrenado y organizado para la defensa integral de la nación en cumplimiento de las tres misiones constitucionales defensa militar cooperación en el mantenimiento del orden interno como se dice candelita que se prende candelita que se apaga y participación activa en el desarrollo nacional a través de nuestra amada gloriosa y poderosa milicia en perfecta unión cívico-militar legado de nuestro comandante eterno y supremo Hugo Rafael Chávez Fría mi comandante en jefe voy a pasar la palabra con su permiso mi comandante en jefe a la primer teniente Catius Casifonte comandante de la APDI Ezequiel Zamora buenas noches mi comandante en jefe le habla la primer teniente Catius Casifonte desde el municipio Ezequiel Zamora Parroquia Punta de Mata uno de los cuatro municipios que comprende el eje oeste del estado Monagas que está bajo la responsabilidad de la 524 área de defensa integral Chaima comandada por el teniente coronel Fran Ramón Bermúdez Es importante que sepa que en este momento la 524 área de defensa integral Chaima cuenta con 24 mil 123 milicianos y milicianas registradas en el sistema SOTUS que no es más que el sistema organizativo territorial de UPDI mi comandante en jefe la APDI Punta de Mata en este momento tiene activado a lo largo y ancho de nuestro territorio 26 bases populares de defensa integral y 67 unidades populares de defensa integral además de las 200 unidades populares de defensa integral que comprenden los demás municipios que son Aguasay Sedeño y Santa Bárbara Es importante que usted sepa que todos los milicianos que conforman las UPDI están entrenados en el método táctico de resistencia revolucionaria le voy a dar la palabra a la sargento segundo Gabriela Cisnero quien tiene la responsabilidad de explicarle el método táctico de resistencia revolucionaria aplicada al sistema defensivo territorial de nuestra parroquia muy buenas noches mi comandante en jefe miliciano soy la sargento segundo de milicia Gabriela del Valle Cisnero comandante de la UPDI Alí Primera la cual se encuentra al norte del municipio Ezequiel Zamora dentro de la comuna sembrando futuro socialista que es una de las cinco comunas del municipio específicamente en el sector Alí Primera la UPDI cuenta con cincuenta y seis milicianos y milicianas que continuamente nos entrenamos y capacitamos los fines de semana en el método táctico de resistencia revolucionaria bajo los sectos bolivarianos zamoranos y chavistas organizados para la defensa del territorio El área de responsabilidad de nuestra UPDI está conformada por tres hectáreas de las cuales siete hectáreas están completamente pobladas y seis hectáreas dispuestas para la producción en el marco de la economía comunal en apoyo a la soberanía alimentaria a través de nuestras unidades agroproductivas Nuestra UPDI actualmente se encuentra conformada por novecientas noventa y siete personas de las cuales quinientas ocho son femeninas y cuatrocientos ochenta y nueve son masculinos distribuidos en trescientas veintisiete familias mi comandante y nueve miliciano los sitios estratégicos más relevantes de nuestra UPDI son la base de misiones socialistas desde donde la milicia bolivariana junto al Partido Socialista Unido de Venezuela y al sistema de misiones y grandes misiones le brindan la atención social a los habitantes de la comunidad en cuanto a los programas de protección social tales como hogares de la patria parto humanizado lactancia materna y sobre todo el sistema CEAS patria garantizando la distribución de alimentos subsidiados mi comandante en jefe miliciano la milicia que conforman la UPDI a la primera se encuentra adiestado y capacitado bajo el método táctico de resistencia revolucionaria de tal manera que nos encontramos preparados para defender nuestro territorio ante cualquier amenaza en el campo que sea sepa usted mi comandante en jefe que cuenta con nuestra lealtad inquebrantable para defender la patria defender la constitución y la revolución bolivariana igualmente desde aquí brindamos nuestro apoyo incondicional a nuestro hermano hijo de nuestro comandante eterno Hugo Chávez Evo Mujales y al pueblo boliviano y rechazamos de manera categórica y rotunda la injerencia e intervencionalismo del imperio norteamericano nuestro enemigo histórico mi comandante cuenta usted con el apoyo y la lealtad de nuestra amada gloriosa y poderosa milicia bolivariana demostrando una vez más que donde el pueblo puede la paz leal siempre adelante mi comandante en ese un gran aplauso a estas mujeres la primera teniente Catiusca Sifonte comandanta de la agrupación popular de defensa integral o sea de la parroquia y después la sargento segundo Gabriela del Valle Cisnero que estaba hablando ahorita comandanta de la unidad popular de defensa integral Ali Primera el 47% de la milicia nacional bolivariana son mujeres parejitos 53 hombres 47 mujeres y miren todas las labores que cumplen para el desarrollo de hogares de la patria parto humanizado todo lo que ella dijo la actividad productiva es una milicia nacional para el bien para el bienestar para la protección del pueblo todo lo que hacemos lo hacemos para la protección del pueblo venezolano para el vivir viviendo y la fuerza armada nacional bolivariana y la milicia nacional bolivariana está al servicio del pueblo de Venezuela de su vivir viviendo hemos dedicado esta jornada necesaria para el fortalecimiento consciente de la milicia nacional bolivariana para su expansión y para anunciar y celebrar el logro de la meta el sobre cumplimiento de la meta no solo que llegamos a 3 millones sino que tenemos 3 millones 295 mil 335 milicianos y milicianas en 63 mil 890 unidades populares de defensa a todos ustedes milicianos y milicianas la orden está dada defender la paz la seguridad de la patria acompañar y proteger al pueblo y seguir venciendo por el camino de la patria bolivariana que viva la milicia nacional bolivariana que viva la fuerza armada nacional bolivariana que viva la unión cívico militar leales siempre hasta la victoria siempre Venezuela venceremos buena noche a toda Venezuela muchas gracias vamos venciendo aplausos 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 aplausos